La Municipalidad de El Divisadero, en Morazán, inauguró un nuevo proyecto a favor de la Comunidad Loma Tendida. Con un corte de cinta, el alcalde Rubén Benítez entregó a la población el proyecto de construcción de concreto hidráulico en este tramo. Estamos inaugurando un pavimento con mezcla de concreto y que va a beneficiar a cerca de 30 familias que viven en este sector. Hemos hecho una inversión de 35 mil dólares en este proyecto. ¿Mejora la conectividad? Por supuesto, mejora la conectividad, mejora el tránsito de las personas. Durante el evento, el alcalde de El Divisadero también realizó la entrega de los paquetes alimenticios para adultos mayores correspondientes al mes de octubre. Acá en esta comunidad hay cerca de 60 familias, 60 adultos mayores que son beneficiarios de este proyecto. El proyecto del apoyo al adulto mayor es un proyecto que lo tenemos para todos los adultos mayores del municipio de El Divisadero. Son cerca de mil adultos mayores los que tenemos en El Divisadero y todos reciben esta pensión alimenticia. Loma Tendida se ha visto beneficiada con muchos proyectos, como el servicio de agua potable con la construcción de pozos hidráulicos, así como pavimentación y adoquinado de calles, entre otros. Los pozos que ha realizado El Divisadero y tenemos también varias calles que ha arreglado en parte empedrado y en parte así adoquinado. ¿Le beneficia esto? Claro que sí que lo beneficia porque antes este lugar estaba como un camino pues de que no, solo pasaban carretas y caballos y gente a pie porque eran veredas nada más. Pero ahora vemos la diferencia. Esta nueva calle beneficiará a muchas familias, ya que se convierte en un acceso que conectará la comunidad con la zona urbana del municipio. Con imágenes de Marcos Rivera, Marcela Rivera, Noticias TRV. Nos saludaron a la cámara. ¡Gracias!